Vamos a pedirle a ese Dios maravilloso que en esta tarde nos dé una palabra que cambie nuestra vida. ¿Cuántos quieren eso? Usted no vino aquí a aburrirse ni a dormirse. Usted vino a recibir una palabra que cambie su vida. Amén. Es que Jesús es tan lindo que provoca adorarle todo el día. Y cuando uno se mete en su palabra y ve todas las maravillas que ha hecho no podemos parar y le voy a decir algo aquí. Voy a hacer un comercial si eso es aquí en la tierra que podemos disfrutar un poquito de su presencia y nos sentimos tan felices imagínese cómo será en el cielo yo no sé usted pero yo no me quiero perder esa fiesta iglesia yo quiero estar ahí y sabe qué yo quiero verle a usted ahí porque si usted no está ahí yo voy a estar triste porque si usted no está ahí yo voy a estar muy triste por favor no se suelte de Jesús agárrese ahí como una garrapata como una garrapata como una garrapata como una garrapata bien iglesia vamos a continuar hoy hablando sobre lo que comenzamos hace un par de semanas atrás hablando sobre las etapas de la vida en el ser humano dijimos que humanamente hay cinco etapas en la vida y encontramos también que el creador de los cielos y la tierra dijo que eran seis que la etapa número seis es resurrección más allá de la muerte y todos los humanos van a resucitar y todos los humanos van a resucitar para dar cuentas a Dios y todos los humanos van a resucitar y todos los humanos van a resucitar gústele o no le guste hasta los feos van a resucitar así que no se hagan muchas ilusiones usted también te van a resucitar y dijimos que Dios nos dejó una etapa número siete que es algo que puede pasar o no dentro de la vida del ser humano es opcional usted puede aceptarla o no esa etapa es el nuevo nacimiento y esa etapa es el nuevo nacimiento se nos da la oportunidad de comenzar de nuevo para poder tener una vida con éxito así que esta etapa número siete la vamos a convertir en la primera que es nuevo comienzo comenzar de nuevo y dijimos que la única razón que podamos decir que nuestra vida fue exitosa es que podamos vivir con Dios eternamente si no se perdió nuestra vida es como tiempo perdido así que hoy vamos a ver dos caras de la moneda todas las monedas todas las monedas tienen dos caras no hoy vamos a ver una cara de la moneda hoy vamos a ver una cara de la moneda y la próxima semana vamos a ver el otro lado de la moneda la primera cara la primera cara de la moneda la primera cara de la moneda es que el conformismo es el peor enemigo de los cristianos. Es peor que el diablo. Porque el conformismo te estanca. Porque ser conformismo te hace un enemigo. El peor enemigo el mayor obstáculo en la vida de un ser humano soy yo mismo. Soy yo quien me limito. Es yo quien limita mi vida. Nadie más. No uno más. Así que vamos a hablar hoy sobre la primera parte. Así que vamos a hablar sobre la primera parte. Lo que es el éxito. En la vida. El éxito absoluto. ¿Qué es el éxito absoluto en la vida? Y vamos a ver a través de las Escrituras. Y vamos a ver, porque de las palabras. Que el éxito sin Dios es basura. Que el éxito sin Dios es basura. No sirve para nada. No sirve para nada. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Eclesiastes 6.3 Vamos a ir a Eclesiastes 6.3 Eclesiastes 6.3 Eclesiastes 6.3 El 6 está después del 5, por favor. Eclesiastes 6.3 Escucha esto importante, Iglesia. Escucha esto. Es muy importante. Dice, Eso está fuerte, ¿no? Si usted tiene cien hijos. Si usted tiene cien hijos. Y vives muchos años. Y vives muchos años. Pero si tu alma no se sació del bien. Pero si no hiciste tu alma de bien. Es como un aborto. Es como un niño aún no nacido. Eso está fuerte. Eso es pesado. Y hace muchos años yo prediqué de esto. A few years ago. No, many, many years ago. Cuando estaba comenzando en los caminos del Señor. When I was just starting my way in the Lord. Porque esto me toca mucho el corazón, Iglesia. And I'm saying this because this touched my heart a whole lot. Cuando la Biblia nos habla en esta parte. When the Bible talks to us in this way. Nos está diciendo, Tener muchos hijos no es suficiente. It is telling us that because we have a lot of children, and that's not enough. Vivir muchos años no es suficiente. To live a whole long life, it's not enough either. Tener una carrera no es suficiente. To have a career, it's not enough. Tener mucho dinero y fama no es suficiente. To have a lot of money and fame, it's not enough. Necesitamos que nuestra vida sea saciada del bien. We need a lot of good in our life. Y el bien solamente, solamente podemos saciarnos del bien en Cristo, en Dios. And we can only get good through God. Nada más. Only God. No hay otro lugar. There is no other way. Porque Él es la fuente del bien. Because He's the fountain of good. Él es la fuente de la luz. He's the fountain of light. Todo lo bueno, todo lo bueno viene de Dios. Everything that's good is coming from Him. Y hay algo ahí que dice que, Y también careció de sepultura. And it says, Indeed, you have no burial. No significa literalmente si no lo sepultaron. It doesn't mean literally that you are not buried in a grave. Porque hay grandes hombres de Dios que No tuvieron ese honor de ser sepultados. Because there are many great men of God that were not buried. Recibiendo honores. With honors. Lo que dice la Biblia más bien, iglesia. What the Bible is saying. Es descender a la tumba dejando un legado tras nosotros. Is to go down, leaving a legacy behind. Porque. Usted ha visto los velorios. Han ido a los velorios. Because you have been to wakes. En una ocasión estaban haciendo un velorio, un entierro de un hermano. Once I was at a wake or a burial of a brother. Y el pastor estaba diciendo, hoy vamos a despedir a nuestro hermano Agapito. And the pastor was saying, oh, today we'd be saying goodbye to Agapito. Buen padre. A good father. Buen vecino. Good neighbor. Buen hermano. Good brother. Un siervo de Dios. A good servant of God. Y la esposa estaba allí escuchando. And the wife was listening. Y le dijo a la esposa a los hijos. Hijo, vaya a ver si nos cambiaron el muerto. Porque ese no parece su papá. And the children said, go see if they gave us the wrong death. Demasiados atributos. They were saying too many good things of that person. ¿Usted ha oído a alguien hablando mal de un muerto? Have you heard anyone say anything bad about a death? No, ¿verdad? No, of course not. Todo el mundo se hace la señal de la cruz y dice, Dios lo tenga en la gloria, tan buena persona que era. May God have him in his arms. Y era un miserable. And the truth is that he was a miserable person. Era un desgraciado, malvado. He was a bad person. Pero porque está muerto, todo el mundo dice que es bueno. Everyone is saying, oh, he was so good. Así que puede ser que las personas hablen mal de alguien. So it can be that people are good about someone. Porque ya está muerto. Because he's already dead. Así que esto va mucho más profundo que solamente la sepultura. So this word is going deeper than just a burial. Alguien lo dijo de esta manera. Someone said it this way. Que cuando nosotros muriéramos. That whenever we die. Pensáramos, ¿qué pondrían en nuestra tumba? What would they put in our epitaph? ¿Qué pondrían en tu tumba si te muriéramos? What they would put in their grave. Gran siervo de Dios. A great servant of God. Un padre ejemplar. A successful father. Un hombre que impactó vidas. A guy who made a lot of people happy. O solamente. Aquí descansa Agapito Fuentes. Or they'll just say, okay. Agapito was late to rest. Eso es importante. That's very important. Por eso es que la Biblia dice. And that's why the Bible says. Si un hombre tuviera muchos hijos. You can have a lot of children. Viviera muchos años. And live a long life. Tuviera mucho éxito. A lot of success. Pero no se sació de Dios. But you did not fill your life of God. Y no dejó un legado. And you did not leave a legacy. Es un aborto. That's like a stillborn. Vamos a ver Lucas. Perdón. Marcos 8.36. Let's go to Marcos 8.35. ¿Qué dice Marcos 8.36? What does Marcos 8.36 say? Lléveselo con usted a su casa. Take this home with you. ¿Qué dice? What does it say? ¿De qué le aprovecha? ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Se me escapó. ¿Por qué de qué aprovecha al hombre? Si ganara todo el mundo. Y perdiera su alma. Marcos 8.36 dice. ¿Por qué le sirve a un hombre? Y pierde su alma. ¿De qué le sirve a un hombre? ¿Qué le sirve a un hombre? Si se gana el mundo entero. Si tiene los aplausos y el reconocimiento del mundo. Pero perdió su alma. Pero perdió su alma. Su alma. Pero hay otro más. Capítulo 12 de Lucas. Lucas 12.13.21 Allí hay una historia. Yo se lo voy a contar rapidito. There is a story right here. But I'm going to make it simple. Es la historia de un rico. It's a story of a rich person. Y hay algunas Biblias que tienen subtítulos. Dice que es el rico insensato. Un hombre que a pesar de que tenía riqueza. A guy, even though he had a lot of money. Le faltaba sabiduría. He did not have a lot of wisdom. Dice la historia. The story says. Que este hombre tenía mucho dinero. That this man had a lot of money. Y que este hombre decidió hacer algo. And he decided to do something. Él decidió derribar sus graneros. He decided to break down all his heel. Y construir los más grandes. And make them bigger. Y está en el versículo 18. 12.18 dice. Y esto dijo. Derribaré mis graneros. Y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y el versículo 12.18 dice. Y él dijo. Yo haré esto. Yo haré mis graneros. Y construir más grandes. Y allí guardaré todas mis frutos y mis bienes. Diecinueve dice. Y diré a mi alma. Alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos días. Y yo diré. Repósate. Come. Bebe. Regocíjate. Y yo diré. Y yo diré a mi alma. Y el 20 dice. El versículo 20 dice. Y el 20 dice. Que Dios le dijo. That God's told them. Necio. You fool. Esta noche vienen a buscar tu alma. Tonight someone is coming to take your heart. Your soul. Y lo que has guardado para quien será. And that. That you have put away. Who would it belong to. Así que, el almacenar riquezas El planear todas las cosas bien El estar listos para disfrutar de lo que hemos construido No nos garantiza que podamos hacerlo No hay garantía de que lo haremos Así que, tenemos que pensar, iglesia ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Hacia dónde corremos? Yo veo a los humanos Corremos al trabajo Y yo creo que casi todos, yo no sé si hay alguno que no, pero casi todos que trabajan en compañías tienen que llegar a tiempo Y tienen que cumplir cierto horario Y les pagan por eso Pero cuando se trata de Dios Le damos las sobras Le damos la miseria Le damos lo que nos sobra Siempre hay una excusa Para usar el tiempo en algo que no sea para Dios Lo que la Biblia nos dice Es que es una pérdida de tiempo Si nuestra alma no está saciada del bien Le voy a contar La historia de dos hombres Dos hombres que tuvieron oportunidades Las mismas oportunidades Que venían de mundos diferentes Pero que hicieron una diferencia Colocando su corazón en Dios o no O no ¿Alguien ha oído hablar de Cis? ¿Alguien ha oído hablar de Cis? ¿Alguien? ¿No? ¿No saben quién es Cis en la Biblia? Dice la Biblia que Cis Era un hombre muy valiente Cis dice La Biblia dice que Cis era un hombre muy fuerte Y alguien ha oído hablar de Isaí ¿Alguien ha oído hablar de Isaí? Isaí, ¿verdad? ¿Quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? En la Biblia En la Biblia No el vecino, el de la bodega No, no, en la Biblia No el vecino en la bodega En la Biblia Isaí ¿Sí recuerdan quién es Isaí? Isaí es el padre de David ¿Y saben quién es David? Isaí o Jesse El que trabaja en el sonido No, el gran David El rey de Israel El rey de Israel El rey de Israel Estos dos personajes Cis era el padre de Saúl Cis era el padre de Saúl Y dice la Biblia Que era un hombre muy valiente Vamos a leerlo Que él era un hombre muy fuerte Y buen hombre Está en el primer libro de Samuel Capítulo 9 Está en el primer libro de Samuel Capítulo 9 El primer libro de Samuel Está exactamente antes del segundo libro de Samuel Para los que no saben dónde está Ok Capítulo 9 Dice Dice Había un varón de Benjamín Perdón Había un varón de Benjamín Hombre valeroso El cual se llamaba Cis Hijo de Abiel Hijo de Abiel Hijo de Zeror Hijo de Becorat Hijo de Afía Hijo de una De un Benjamita Eso es Habla de su genealogía Pero Lo que nos interesa Esa es Había un hombre Valiente Que se llamaba Cis Un hombre poderoso Dice Un hombre muy fuerte Y este señor Cis Leemos en el versículo 2 Dice Y tenía un hijo Que se llamaba Saúl Joven Y hermoso Entre los hijos de Israel No había otro más hermoso que él De hombros arriba Sobrepasaba A cualquiera del pueblo And he had A Choice And Handsome Son Whose name was Saul There was not a more handsome person Than he among the children of Israel From his shoulders upward He was taller He was taller Than any Of The people Me imagino que era así como yo I'm thinking that he looks just like me Bien alto y elegante Very tall and And elegant Si cuando él se paraba Por encima del pueblo Él sobrepasaba de los hombros para arriba Era más alto que todo el mundo So when he stand From his shoulder up He was taller Than everyone else Por eso pienso que era como yo That's the reason I think He was just like me Saúl Era hermoso Saul Was Beautiful Su padre Era valiente His father Was strong Y como No se entiende Was brave He was Valiant Strong Y Todo el mundo Lo veía Oh Ahí va Saúl Me imagino que las muchachas Y I can imagine The ladies back then Si o no Grandote y hermoso La Biblia dice Si la Biblia dice que era hermoso Era hermoso If the Bible said he was Good looking If he was nice That means he was nice looking Y altotote And tall Y este Saúl And this all Cuando dijeron necesitamos un rey When they said that they needed a king A quien crees que apuntaron Who do you think They sent Ahí va el rey Ese tiene cara de ser rey They They signed Or they They point out to him Si o no Yes or no Usted lo hubiera hecho You would have done the same Posiblemente yo hubiera pensado igual Of course I think I would think the same Also Un hombre elegante A very elegant man Muy bien parecido Very good looking Muy alto Very tall Y con un padre muy valiente And a very powerful father Tenía todo para ser considerado rey He had all the ingredients To be considered Pero en el otro lado But on the other side Encontramos a otro personaje We see another person Vamos a leer Vamos a leer Ahí mismo El primer libro de Samuel 16 1 So let's go to Samuel The first book of Samuel Chapter 16 Verse 1 Dice Dice Dijo Jehová a Samuel Hasta cuando llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado Para que no reines sobre Israel Now the Lord said to Samuel How long will you mourn for Saul Seeing I have rejected him from rain over Israel Dijo Samuel Dijo Samuel Ah perdón El Ok llena tu cuerno de aceite Y ven te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto un rey Fill your horn with oil And go I am sending you to Jesse The Bethlehemite For I have provided myself a king among his people ¿Quién era Isaí? Who was Isaí or Jesse? ¿Qué dice la Biblia que era Isaí? Who does the Bible say Jesse was? Muy valiente He was powerful and strong and brave ¿No verdad? ¿Era rico? No he wasn't rich not powerful ¿Quién era? Who was he? Nadie He was no one Y dice que tenía un hijo llamado David Que era muy alto también Dice ahí And he said he had a son by the name of David No No the Bible is not saying this Versículo 10 y 11 Vamos a leerlo 10 y 11 Verses 10 and 11 Dice hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos Those Jesse made seven of his sons pass before Samuel And Samuel said to Jesse The Lord has not chosen these Once Once Entonces dijo Samuel a Isaí Son estos todos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor que apacienta ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí And Samuel said to Jesse Are all the young men here Then he said There remains yet the youngest And there he is keeping the sheep And Samuel said to Jesse Send and bring him For we will not sit down Till he comes here Vieron esa foto Iglesia Did you see that picture El padre de Saúl muy valiente El hijo muy hermoso y muy alto Todo el mundo lo veía El padre de David no era nadie El padre de David King David was nothing Y él tenía siete hermanos Y todos eran guerreros Y todos eran guerreros So cuando dijeron Vamos a buscar un rey Entre los hijos de Isaí So when they looked To seek a king among them Enseguida Samuel miró El grandotote Immediately Samuel Saw the big big statue Y el Señor le dijo No, 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 no And the Lord said No, no No mires la apariencia Don't look at the outside Porque yo miro el corazón Because I look for the heart Entonces por supuesto Isaí tenía siete hijos guerreros Of course Jesse had Seven warriors son Y él se los presentó Y él se los presentó Y él se los presentó Y los revisaron Los miraron a todos Y luego Samuel Miraron a todos Y luego Samuel Todos eran candidatos A ser rey Porque tenían buena estampa Porque tenían buena estampa Pero Dios le dijo No, aquí no Pero Dios le dijo No Y Samuel le dice A Isaí Pero aquí no está el rey No tienes otro hijo Y como que le cayó la moneda Y yo Ah sí tengo otro Está por allá Y luego Y luego Él se recuerda Que tenía uno En el campo ¿Qué es lo que estamos Viendo aquí iglesia? Tenemos un personaje Muy hermoso Y alto Con un padre valiente Con un padre valiente Posiblemente famoso Porque la gente Lo conocía por su valor Saúl Todos lo conocían Porque sobresalía Por encima del pueblo Tenía todo Para ser exitoso Pero eso no es nada Cuando el pueblo Pidió rey Y Dios le dijo Que pusieran un rey Todos apuntaron a Saúl Y lo hicieron rey El otro lado De la foto Dios llama a David Pero es Dios El que lo hace rey Porque ni siquiera Su papá Hubiera apostado Diez centavos Que ese sería el rey Están viendo esta foto Iglesia Estoy explicando Correctamente Estamos aquí Los dos tuvieron Las mismas oportunidades Pero Eran diferentes El uno no era nadie Era invisible Ni su familia creía en él Si hubieran hecho un concurso Él hubiera terminado de último De hecho lo hicieron Hicieron un concurso Con sus hermanos Concursos Sorry If there was a competition He would have been the last one Y ni siquiera nadie Lo propuso como candidato And no one called on him To be a candidate Pero aquel Aquel que todo lo ve El que todo lo sabe Que conocía el corazón De David Le dijo Samuel No te equivoques Yo veo lo que tú no ves Yo veo el corazón De las personas Yo soy el que puedo Hacer cosas grandes Con aquellos A quienes los humanos No creen Tal vez nadie cree en ti Pero Dios puede hacer Cosas grandes contigo La diferencia Es el final de la historia Es el final de la historia Saul Fue un rey desobediente Fue negligente Fue mediocre He was mediocre David David Fue un hombre valiente He was a strong guy Obediente a Dios Obedient to the Lord Amó a Dios con su corazón He loved God With all his heart Tenía pasión por él He had passion Y por eso El final de la historia Fue un final feliz Y that's the reason why The end of the story Was very happy For David Vamos a leer El final de la historia De Saúl Let's read The ending of the story For Saul Está en el Primer libro De Samuel 15 Ahí mismo En el 15 It's in the first book Of Samuel Chapter 15 Versículo 22 Verses 22 Y 23 ¿Listos? Dice Y Samuel dijo De parte de Dios Le dijo Se complace Jehová Tanto de los holocaustos Y víctimas Como que se obedezca A las palabras de Jehová Ciertamente Escucha esto iglesia Ciertamente El obedecer a Dios Es mejor Que los sacrificios Y el prestar atención Mejor que la grosura De los carneros So Samuel Dice As the Lord Has great delight In burnt offerings And sacrifices As in obeying The voice Of the Lord Behold To obey His better Than sacrifice And to heed Than the fat Of rams 23 Esto se lo está diciendo El profeta Samuel A Saúl Al rey Samuel is saying This To Saul Al rey Si The king 23 Dice Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación Por cuanto tú Desechaste la palabra De Jehová Él también te ha Desechado Para que no seas rey Saúl fue desechado Saúl Dios lo quitó De rey Dios lo quitó Dios lo quitó Y puso A aquel invisible Que nadie Conocía Porque Dios Conoció El corazón Humano Él sabe Lo que pasa Detrás de las cámaras Aquí dentro De la iglesia Todos nos vemos Bien Todos cantamos Adoramos A Dios Y Podemos lucir Muy elegantes Pero que pasa Allá afuera Ese es el secreto Iglesia Cuando no Te ven Los hermanos De la iglesia Ahí Cuando nadie Te ve Cuando estás Frente a tu computadora O cuando estás Con tus amigos O cuando estás Con tus amigos ¿Cuál es Tu actitud Porque eso es Importante Es lo que trae El secreto Del éxito La fama De Saúl Su hermosura El valor De su padre No le sirvió De nada Todo lo contrario David Mientras Él cuidaba Las ovejas Él adoraba A Dios Él confiaba En Él Él componía Salmos Él le daba La gloria La honra Y el honor Al Dios Del cielo Iglesia Y por eso El Señor Le levantó Como rey Eso es lo que hace Dios Esa es la diferencia Cuando yo confío En el éxito Que puedo lograr Como persona Y cuando yo Confío En el éxito Que puedo Alcanzar En Dios Cuando yo estoy listo Para darle Toda la gloria Y la honra A Él Vamos a ver Un poquito Quién fue David Vamos a ir Hechos 13 22 Vamos a leer el 21 Para que puedan entender Bien Para que podamos Comenzar El 21 Para que podamos Comenzar 13 21 Dice Está Luego pidieron Rey Y Dios Les dio A Saúl Hijo de Cis Varón De la tribu De Benjamín Por 40 años 22 Dice Quitado Este Les levantó Por rey A David De quien dio También testimonio Diciendo He hallado A David Hijo de Isaías Varón Conforme A mi corazón Quien hará Todo lo que yo quiero Y cuando Él Hació Lo Hació David Como rey A David Como rey A quien Dónde también Dónde Testimony Y dijo He encontrado David El hijo De Jesse Un hombre De mi Cero Que Haciera Todo De mi Cero Wow ¿Usted se imagina Eso? ¿Usted se imagina Que Dios Separe Y diga Que usted Es una mujer Conforme a su corazón? ¿Usted se imagina Que Dios Le diga Al mundo En una cadena De televisión A nivel mundial Que diga Este hombre Es conforme A mi corazón Y por eso Lo quiero Conmigo ¿Usted se imagina Eso iglesia? ¿Usted se imagina Eso iglesia? ¿Qué fue lo que Hizo a David Diferente? ¿Qué hizo David Diferente? Vamos a ir Al segundo Libro De Samuel Vamos a ir Al segundo Libro De Samuel Para poder entender Esto hay que Conocer La historia De David Pero un poquito Vamos a ver Siete Versículo siete Segundo libro De Samuel Siete Dice así Ese hombre Amaba a Dios Iglesia Dice el siete Uno Dice Aconteció Que cuando Ya el rey Habitaba En su casa Después Que Jehová Le había Dado reposo De todos Sus enemigos En derredor Dijo el rey Al profeta Natán Mira ahora Yo habito En una casa De cedro Y el arca De Dios Está entre Cortinas That the king Said to Nathan The prophet See now I dwell In a house Of cedar But the ark Of God Dwells Inside Tent Curtains David Se quedó Viendo David Él Dijo Como es posible Yo habito En un palacio No en un palacio En una casa Y mi Dios Vive en un campamento Entre cortinas Eso era simbólico Por supuesto Dios no vivía ahí Pero era donde Su presencia Descendía Y dijo Tengo que hacerle una casa A mi Dios Y él Tengo que hacerle una casa A mi Dios Pero ese deseo Iglesia Vino de lo profundo De su corazón Vino del amor Que David Sentía por Dios De la pasión Que él tenía Por él Y Dios Dijo De verdad David Dijo Natán Le dijo Al profeta Natán Natán Yo no le he pedido A mi pueblo Que me haga casa Le dijo De verdad David Me vas a construir Casa Escuchen esto Iglesia Versículo 8 Al 16 Necesito sus oídos Atentos Por favor Now listen To verse 8 To 16 Be attentive 7 8 Al 16 Dice Ahora pues Dirás así A mi siervo David Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo te tomé Del redil De detrás De las ovejas Para que fueses Príncipe Sobre mi pueblo Israel Now Therefore Thus Shall you say To my servant David Thus says The Lord Of hosts I took you From the Sheephold From following The sheep To be ruler Over my people Over Israel Y he estado Contigo En todo cuanto Has andado Y delante De ti He destruido A todos Tus enemigos Y te he dado Nombre grande Como el nombre De los grandes Que hay en la tierra And I have been With you Wherever you Have gone And have cut Off all your Enemies From before you And have made You a great Name Like the name Of the great Men Who are On the earth Ademas Yo fijare Lugar A mi pueblo Israel Y lo plantare Para que habite En su lugar Y nunca mas Será removido Ni los cincos Le afligiran mas Como al principio Moreover Moreover I will appoint A place For my people Israel And I will plant Them And they may Duel In a place Of their own And move No more Nor shall The sons Of wickedness Oppress them Anymore As previously Once Dice Desde el día En que puse Fueces Sobre mi Pueblo Israel Y a ti Te daré Descanso De todos Tus enemigos Asimismo Jehová Te hace Saber Que el Te hará Casa Since the time That I Recommended Judges To be Over My people Israel And have Caused You To rest From all Your enemies Also The Lord Tells You That He Will Make You A House Escuchen Esto iglesia Lo que Dios Dijo Fue esto Por cuanto Tú me Quieres Hacer Una Casa A Mi David Because You Want To Make Me A House Yo Te Voy Hacer Una Casa I'm Going To Make Your House Pero La Casa Que Dios Le Iba Construir Era Un Reino Eterno It Was An Eternal Kingdom Vamos A Leer Los Siguientes Versículos Del 12 Al 16 Porque Esta Palabra Es Para Alguien Aquí Para Alguien Que Nos Ve A Través De Los Videos Puede Ser Para Ti Que Nos Estás Viendo Ahora Dice Así Cuando Tus Días Sean Cumplidos Y Duermas Con Tus Padres Yo Te Levantaré Después De Ti Uno De Tu Linaje En Cuatro Cederá De Tus Entrañas Y Afirmaré Su Reyes Con Trabajas S Trabajas Te Trabajas Trabajas De Trabajas Y si él quisiere mal, yo le castigaré con vara de hombres y lo azotaré con azotes de hijos de hombres. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si él comience iniquidad, yo le castigaré con el rey de los hombres y con los besos de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y tu casa y tu reino serán estable siempre antes de ti. Tu trono serán estable siempre. Esa fue la bendición de Dios para David. David recibió de parte de Dios una promesa de un reino eterno. Y le dijo que después de él, él levantaría a alguien que se sentara en su trono. Que él levantaría a alguien que se sentara en su trono. Y que Dios mismo sería para este hombre como un padre. Y que Dios mismo sería como un padre para este hombre. Y que no se preocupara porque si él cometía errores, Dios le castigaría. Y no se preocupara porque si él cometía errores, el Señor le castigaría. Pero que siempre le iba a amar. Y siempre le iba a cuidar. Y siempre le iba a cuidar. Y lo que Dios te dice, iglesia. Y lo que Dios te dice a ti, iglesia. Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado a mí. Él ha llamado a mí. Para que seamos reyes y sacerdotes en este mundo. Y para que después de muertos. O después que nos hayamos ido de este mundo. Reinaremos con Cristo eternamente. Seremos reyes y sacerdotes eternamente con él, iglesia del Señor. Porque lo que Dios le promete a su pueblo. Porque lo que Dios le promete a su pueblo. Es un reino eterno. Que no será jamás conmovido. Que nadie lo podrá quitar de tu mano. No uno puede retirarlo de él. Y lo más lindo de toda iglesia. Y la mejor parte de ello es. Es que no necesitas nada especial. Lo único que necesitas. Lo único que necesitas. Es un corazón que ame a Dios. Es un corazón apasionado por Él. Que le digas, Señor, Tú eres mi todo. Que le digas, Señor, Tú eres mi todo. El éxito de mi vida. Eres Tú. Fuera de Ti no necesito nada. Porque si te tengo a Ti, lo tengo todo, iglesia del Señor. Si te tengo a Ti, lo tengo todo. Si tienes a Cristo, tienes todo lo que Tú desees. Porque levanta a los invisibles. Porque Él levanta a todos esos invisibles. Y los constituye reyes y sacerdotes para su reino. Y los constituye reyes y sacerdotes para su reino. Preguntas por Cis. ¿Quién es Cis en la historia? No aparece más. Él no aparece más. Pero pregunta por Isaí. El capítulo 11 de Isaí. Dice, saldrá una vara del tonco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Amén. Capítulo 11 de Isaías. Isaías 11. Allí está la promesa de Isaí. Cumplida en Cristo. De la raíz de Isaí. Se levantaría una vara. Que sería el Cristo de la gloria. ¿Se da cuenta, iglesia? David posesionó a su padre. Como el hombre del cual salió Cristo Jesús. Y todo eso, ¿de dónde vino? De un corazón que aprendió a amar a Dios. De un corazón que aprendió a someterse a Él. De un corazón que aprendió a darle el primer lugar a Él. De un corazón que aprendió a decirle. Tú eres todo para mí. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Pero no solamente decírselo, iglesia. Vivir con esa pasión. Que cada día cuando te levantes. Que cada día cuando te levantes. Primero es Dios. Que cada día cuando vayas a tu trabajo. Dios esté en primer lugar. Que cuando vayas a acostarte. Dios esté allí en tu vida. Entonces todo lo que emprendas. Todo lo que emprendas. Todo lo que emprendas. Tendrá éxito. Para la gloria de su nombre. Démosle un aplauso a ese Dios precioso. ¡Aleluya! Vamos a estar de pie, iglesia. La próxima semana. Vamos a ver la otra cara de la moneda. We're going to see the other side of the coin. Padre en el nombre de Jesús. Gracias. Father, in the name of Jesus. Amen. 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 Amen.